Loco seré, y cada día más loco estaré ¡Ah! Con la máxima perfecta y loco Uno tiene su chupado, y yo tengo mis aoto Loco, 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 y cada día más loco Y con la máxima terceros, vamos a bailar como loco Loco, 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 soy, cada día más loco Mundo, papá, en una rumba, a las espaldas siempre un loco Loco, 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 soy, cada día más loco Nena, ven y baila mi tumbao, pa' que te quite el alboroto Loco, 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 soy, cada día más loco Que vengan los bailadores, los marronqueros, loco, 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 soy, cada día más loco Nadie me pregunta si cumplo, solo me llaman el loco Loco, 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 soy, cada día más loco Y un iguas que se lo canta, oye, y lo que hagas el loco Y regresando El chico malo de la salsa, muchachos Tira, 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 tira Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un quedo sin poco Cada día más loco Y loco, y loco, y loco, y loco Cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper ese coco Loco, loco Me llaman el loco, loco Acredito ¡Qué rico! ¡Tírenlo, tírenlo, tírenlo! Como, 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 como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!